hola y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión estoy en la ciudad de torreón coahuila méxico que es la principal ciudad de la comarca lagunera y voy conduciendo por la calle carranza ahorita voy a buscar una calle para irme a la izquierda para pasarme a la calle hidalgo porque quiero llegar a la colonia luis echeverría que es donde yo viví que viene siendo la calle 8 así es que vamos a vámonos para allá tenemos un día nublado así es que la imagen quizás no sea tan clara como cuando está soleado muy bien pues ya llegué a la calle hidalgo así es que me voy a dirigir hasta la comarca en la calle 6 no Ahora estoy llegando a la calle Cuauhtémoc, el cruce con la Cuauhtémoc, de hecho a la izquierda está la Cruz Roja, donde alguna vez se me atendió por un accidente que tuve en una de las piernas, ya que yo trabajaba ahí a media cuadra, donde está el taller de rectificaciones de señas, donde trabajé poquitos años. De hecho también en esta calle tuve alguna vez un accidente en una motocicleta. Aquí a mi izquierda está el taller de rectificaciones de señas, donde trabajé, espero en algún día regresar y a ver si me dan permiso de tomar un video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La calle esta que vamos a cruzar es la Francisco y Madero, así es que la siguiente es la Comunfour, ahí le vamos a dar a la izquierda. Esta es la Comunfour o la calle 6, ahora voy a pasar a la calle Carranza para llegar al Boulevard Revolución a la izquierda, para poder entrar por la 8, o sea dos cuadras más a la derecha. Así es que después de dar vuelta voy a cargarme a la derecha. Aquí está la entrada a la Colonia Luz Echavarría por la calle 8, así es que voy a darle al fondo y luego al fondo a la derecha. Ahí está la casa donde viví por unos años. Ese cerro negro que se ve al fondo es la Metalúrgica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa casa a la derecha donde está el carro rojo es donde viví por unos años, hasta el año 1982, que fue donde me fui para Houston, Texas. Ahora voy a salir de reversa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí me despido de este video, nos vemos hasta el próximo, un saludo a todos y todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!